Pues fíjate, antes te hemos dicho cómo se hacen y ahora sí, Eva, te vamos a preguntar precisamente con qué tintes se hacen porque son naturales y además las típicas de toda la vida son de rojo, se hacen con una planta, ¿verdad?, que está allí en Irán. Sí, es que hay plantas que antes, antiguamente había más y los colores que sacaban, pues colores que ahora no se encuentran tan fácil y por eso en calidades alfombras buenas se usan estos tintes que te voy a enseñar algunas que tenemos aquí. Podemos ver que hay de varios colores diferentes, como te decía yo, cada una viene de tintes naturales, o sea, todo esto siempre es 100% natural, ¿verdad? 100% natural de lana y tintes vegetales. Por eso también recomendamos a clientes que traen las alfombras aquí para hacer limpieza y restauración porque tenemos una fábrica que hacen limpieza en manera artesanal para los clientes que tienen estos tipos de alfombras. También estamos viendo, Eva, varios tipos de dibujos diferentes, los geométricos, por ejemplo, y las de flores son también las que suelen ser también las más típicas, ¿verdad? Sí, tenemos, ahora estoy pasando alfombras modernas y luego hay estilo dibujo antiguo que han vuelto a hacer también para combinación con estilo moderna y clásica y alfombras florales. Claro, porque aunque sean unas alfombras de toda la vida, también se han modernizado, es decir, no se hacen siempre los mismos dibujos de toda la vida. Eso es. Y nosotros importamos directamente estas alfombras de Irán, de Pakistán, India y somos el único punto de venta en Castilla y León. Vamos, que si queremos tener unas auténticas alfombras persas, tenemos que venirnos aquí, Edu, a Valladolid porque en todo Castilla y León es el único sitio donde las encontramos. Vamos, antes nos has dicho también una curiosidad y es que nos comentabas que, bueno, aquí siempre tenemos la tradición de que cuando llega el verano normalmente quitamos la alfombra porque siempre la relacionamos con el frío, pero nos comentabas antes que allí no se quita porque cuando hace calor también te resguarda de ello, ¿verdad? Claro, es que son fresquitas, en verano no hace falta recogerla, en verano. Y en invierno, igual que en verano, tampoco tenemos por qué recogerlas, ¿verdad? Sí, y es un artículo que es como si fuera cortina y muebles para casa, no hace falta recogerla. Y también decoran mucho la casa. ¿Cuál es el mantenimiento de este tipo de alfombras? Pues pasar aspiradora cuando ve necesario, cada dos, tres días o a la semana. Y luego si cae alguna mancha se limpia en un momento muy fácil, con un trapo húmedo con un poco de espuma se quita fácil. Y precisamente podemos ver perfectamente cómo duran para toda la vida si las tratamos bien y si las cuidamos bien. Además también hay varios tipos, hay algunas que son más gorditas que otras, ¿verdad? Sí, las alfombras son muy resistentes y cuanto más pisa una alfombra, los nudos se cierran más y los nudos se aprietan más y queda mejor el dibujo de alfombra. Y las hay de muchas medidas también. Pues Edu, espero que con esta clase magistral que te hemos dado esta tarde de alfombras, te decidas, porque como ya te he dicho, persas auténticas, 100% en todo Castilla y León, solo las podemos encontrar aquí. No es como la de Aladín, no vuela, pero del frío y del calor te va a resguardar.